Alexa, compra recambios para bolígrafo. He encontrado recargas Pilot Frixion en tu historial de pedidos y lo he añadido a tu cesta Amazon para que lo revises. El precio es de 17,60 euros. Puedes tramitar tu pedido cuando quieras. Para ello, simplemente di, tramita mi pedido. Alexa, tramita mi pedido. Hay un producto en tu cesta Amazon, Pilot Frixion. El importe total con impuestos incluidos es 17,60 euros. ¿Quieres comprarlo ahora? Alexa, sí. He realizado el pedido. El importe total es 17,60 euros. Impuestos incluidos y llegará el 21 de octubre.